¡Shh! ¡El público ya está aquí! ¡Deprisa! ¡No estoy listo! ¡Hola, querido público! Esta noche representaremos tres obras. Señoras y señores, he aquí el malvado zorro perón. ¡Ah, no! ¡Es la tercera vez esta semana! ¡Ya está bien! Ya, pero es que tengo hambre, ¿sabes? ¡Me da igual! Pero lo he hecho todo como tú. Ya sabes, esa cosa que haces. Ah, esto. Sí, eso. ¡A comer! ¿Cómo que, mamá? No, no, no soy una gallina. Que sois polluelos y debéis tenerme miedo. ¿Qué son esos aullidos, mamá? El señor lobo está un poco enfadado. Oh, venga, cállate. ¿No ves que intento salvarte la vida? Bueno, no, lo he intentado. Sus polluelos han intentado morder a varios de sus compañeros. ¡Han intentado comerse a mi Michelle! ¡Hola, señora! ¿Y si a partir de ahora nos hacemos unos adultos responsables? Mira, papá, está volando. Sí, y sobre todo está cayendo. Juegos tontos y chiquilladas, adiós. Mamá va a partirle la cara a esa sabandija. ¿Ha estado bien? Excelente. El malvado zorro feroz. Hola a todos, ¿os ha gustado el espectáculo? Michelle, a ver, ¿puede alguien venir a por Michelle? Eh, me encargo yo si quieres. No es ninguna molestia. Vale, muy bien. Bueno, es que, mira, ya se ha ido. Je Richie & Chao. Activa la leyura la primera vez. No. No. Gracias.